Hola amigos, yo soy Jero GTR, gracias por ver mis videos, darle like. Hoy los invitamos al kartódromo Juan Pablo Montoya. Hola a todos, mi nombre es Diego Luis Forero, yo soy el director de la Escuela de Kart del Automóvil Club de Colombia, con Autódromos S.A. ProSpeed y con el aval de la Federación Colombiana de Kart. Es un honor para nosotros tener como invitado a Jero GTR. Jero va a estar ese fin de semana de la escuela, el próximo 16 y 17, de octubre, aquí en el kartódromo Juan Pablo Montoya, y vamos a estar midiendo todas las habilidades de Jero, y pues esperamos que ustedes nos acompañen también ese próximo fin de semana. ¡Los esperamos a todos! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, yo ya estoy listo, los esperamos a que conozcan la Escuela de Pilotos de Kart en el Autódromo Cancipán. ¡Gracias! si te gusto este video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo